Al Choco no le gustan los eventos deportivos pero preséntale una embajadora en un carro alegórico ¿Será que le gusta la algarabía al chichero al tabasqueño? Si, así es, llenamos las calles completamente para ver a las embajadoras de cada uno de los 17 municipios bailar, regalar dulces y ver la obra fabulosa, extraordinaria de los artesanos Algunos dicen que la flor favorita está entre Macuspana, Jalapa, Tacotalpa, Tenosique pero la última palabra siempre la tienen los seguidores de Aerocultura Al Choco no le importa el caloronón que hay pero al Choco no le vayas a quitar la feria a Tabasco porque se enoja Ya de hecho van 3 años sin feria y nos reencontramos por fin con esta algarabía que nos distingue Así que déjanos un comentario para ver quién es la favorita, quién va a ganar, qué municipio se llevará la flor Tabasco Gracias Nacho por esas tomas aéreas Síguenos para más, un poco de Aerocultura chamacos